Un lamentable hecho ocurrió en Cusco, allí en el distrito de Huanchac. Un miembro de la policía femenina se suicidó en su vivienda. Falleció en la clínica Pardo la sudoficial de Tercera, Caterin Dávalos Álvarez. Se habría suicidado disparándose con su arma en el estómago en el inmueble Avenida Infancia número 440. Pertenecía al escuadrón Fénix. Muy conmovido con el suceso, el jefe de la policía de tránsito, Francis Alarcón, guardó silencio absoluto del hecho. Sin embargo, se ha deslizado que la decisión de quitarse la vida fue tras una discusión con su pareja. Es un trámite de policía. Por su parte, la fiscal Anaí Castro, magistrada de Huanchac, se ha constituido a la clínica Pardo para verificar el cuerpo, quien dijo que se inicia las investigaciones del caso. Se ha hecho el recorso de los indicios de evidencias correspondientes para que procedan los precios. Las evidencias en la casa de Don Griega. En la escena del crimen y también acá.